Viajando con Diego Galicia Volvemos a Galicia para visitar Mondoñedo Correremos la carrera de la Toshiza Visitaremos la Catedral La Cueva del Rey Sintolo Probaremos su gastronomía Y nos acercaremos a la playa de las Catedrales Estamos aquí en Mondoñedo Nos vamos a correr Hoy empieza un día en especial Porque hoy es mi cumpleaños Los 54 años, 2 de abril del 2017 Estamos aquí en Mondoñedo para empezar la carrera ¿Nos vamos? Vamos a correr la Toshiza Classic Stream 2017 ¡En la Cierra, México! Nos vamos a correr la Toshiza Classic Stream Allá vamos Ahí vamos ¡No! Haciendo amigos en Galicia Vamos a visitar la catedral y vamos a subir al campanario Nos vamos a visitar las cuevas del Rey Sin Toro Con más de 6 kilómetros de galerías, las cuevas del Rey Sin Toro son una de las más grandes de Galicia Vaya tarde que estamos pasando aquí con el amigo Bien, vamos a visitar Barrio dos Muíños que era el antiguo Barrio de los Molinos Fernando, aquí es el cantero de Muíños, vamos a ver cómo trabaja la piedra Un trabajo que requiere mucha paciencia Bueno, aquí en el centro, al lado de la catedral, tenemos la tienda de Merced Una chulada de producto típico, vamos a ver Hola, Merced Hola, Diego, ¿qué tal? Muy bien, aquí venimos a ver a que nos muestren qué cosas ricas tienen Pues venga, vamos allá Son tomates cultivados aquí en Mondoñedo, hecha propia, unos tomates riquísimos, todo carne Aquilo de Mondoñedo que se nos llevó a la reina Leticia, después te puede ofrecer pues una verdura muy rica, de pollo y chulada Si hay algo famoso en Mondoñedo son las tartas de Mondoñedo, vamos a ver cómo las hacen Mira, la tarta de Mondoñedo lleva la base de hojaldre y lleva una capa de bizcocho desmenuzado y borracho Luego una capita de cabello de ángel confitado Y ahora en esta olla vas a ver almendra, la vas a ver de dos colores porque parte de ella va tostada y parte de ella cruda Va cocida en un almíbar a punto de hebra y terminamos de llenar el molde Otro lugar de tartas de Mondoñedo, que es la alianza desde 1892 haciendo tartas de Mondoñedo Otro lugar donde puedes conseguir las tartas, por supuesto el rey de las tartas de Carlos, un personaje de Mondoñedo ¡Gracias! 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 Si hay algo típico de Mondoñedo es el pan, vamos a ver cómo lo hace Ubaldo Y puedas presumir de comer, no voy a decir el mejor pan gallego, pero uno de los mejores panes de Galicia, seguro que sí ¡Gracias! Hemos venido al restaurante Avoltiña a ver al Chus, a ver qué nos ofrece, estamos aquí cerquita de Mondoñedo y vamos a ver qué nos ofrece Pues hola Diego, hola Alberto, encantada de teneros aquí, os voy a ofrecer una merruza de pincho de vorela y una terrera asada que es nuestro plato más tradicional ¡Qué bueno! Vamos a probarlo, brindemos y nos ponemos en el vino ¡Gracias! ¡Nos vemos otra! Hey, las 5 de la tarde en Mondoñedo A 15 escasos minutos de Mondoñedo tenemos esta maravilla, la playa de las Catedrales Esta playa es famosa por todos estos pasadizos entre las rocas que son espectaculares La playa de las Catedrales famosa en el mundo entero La playa de las Catedrales famosa en el mundo entero Galicia en Viajando con Diego